Oye, no pude mirar, llegué a la tarde, te pudo a llorar, y te pasó, me miró y me miró, y en la historia de amor, te pudo a llorar. Je COVID-19, no pude mirar, guardar, y te pudo mirar, y mire, te pasé, me miró y me miró. Oye, no pude mirar, no pude mirar, te pudo mirar, te pude mirar, te pudo a llorar, y te pudo a llorar. No, 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 no. No, 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 no.